¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! Está bastante bien. Vamos a echar un ojo a los mercados porque, bueno, Bitcoin no tiene más. Es decir, vamos aquí a ver en diario un momento. Vemos que todavía no hemos roto esta línea del RSI. tenemos mientras no la rompamos ahora es yo porque yo creo que posiblemente se pondrá a lateralizar si no hay si no encuentra mucha fuerza se pondrá a lateralizar luego hará un apoyo y luego saldrá hacia arriba pero eso significará pues que tendremos que bajar un poquito vale entonces guardar un pellizquito vale ese pellizquito que tenemos siempre ahí hay que guardarlo porque cuando eso va para abajo va para abajo y a la media de 100 vale como hizo aquí veis un toque dos toques a la media de 100 por el segundo toque la media 100 es una oportunidad fantástica fantástica para decir oye pues puedo mejorar mi mejorar y barra o ampliar mi posición y luego que ya se nos vaya hacia arriba a medida que vayamos teniendo noticias del bicho es lo que nos hará es ser más estables de momento podemos ver por ejemplo que hoy los mercados están bastante mejor el tax está recuperando un 1 47 después del hundimiento del titanic que tuvo ayer un pues bueno abierto inclusive con gap al alza y bueno pues a ver si toca la media 200 que lo mismo le da otra ducha de realidad si le manda para abajo ya veremos todo dependerá de las noticias el dólar index está subiendo un 0 8 por ciento ahora mismo es distante que más tenemos por aquí de mercados tradicionales vamos a bueno el ibex incluso el ibex está subiendo un 1 y pico con gap incluso bueno hasta esta esta venta sin nada está aquí diga que valga y para arriba así que bueno pero bueno tener en cuenta que uno y medio en una bolsa es un mundo un punto y medio es un mundo que más teníamos por aquí bueno pues pues el niquei al riquei que se metió un buen ostión ayer al final pues acabó la hostia del día anterior y el ostión de ayer intentó recuperarse y soy un carónimo y está cerfix y ni mecha ni nada y aquí no tienen no han hecho prisioneros o sea esto sigue para abajo en nueva york todavía no tenemos nada que decir pero bueno con la leche pues fue un poquito un poquito dura un poquito morrocotuda vale o sea que el mes ha cerrado un poquito chungo ahora vamos a ver cómo ha cerrado bitcoin etero en el mes vale porque son importantes y por otra parte el s&p 500 hoy está recuperándose magia potagia ha llegado a esta línea de tendencia que aquí parece que no es nada que es una mierda vale porque está un poco rara pues que esa esta salida es para esta otra línea de tendencia entonces bueno ha llegado a tocar y se va para arriba y esa primera línea de tendencia pues viene desde este primer punto vale el punto bajo aquí otro toque otro toque aquí se pasó y bueno ya viene a este toque de aquí y ahí y luego la grande viene pues desde este toque inferior a este otro toque grande vale es otra una línea paralela que suelo hacer para saber un poquito los márgenes en caso de caída vale y tener en cuenta que si mañana hace así y se cae a la línea de soporte y cae aquí a la línea de tendencia no pasa absolutamente nada porque estamos dentro de un rango que ya cumplió anteriormente esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque si no luego cunden los pánicos y eso es lo que quieren vamos a estar subiendo madre mía está subiendo hasta el oro hasta el oro si lo curioso que hasta el oro haya bajado en estos días o sea fijaros el miedo de la gente y la liquidez que ha necesitado la gente yo creo no es porque no quiera tener oro la gente vale yo creo que la gente tiene miedo a los gestores se hundan y se vayan a la mierda entonces claro si los gestores se van al carajo ellos se quedan sin sus fondos más el miedo es muy miedoso y hay que tenerlo muy 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 en cuenta bien continuemos por otra parte cierre semana que hemos tenido en bitcoin vale vamos a ampliarlo para verlo y vamos a quitar los dibujitos así no nos hace tanta pupa esta es la mecha que hemos cerrado es una mecha martillo martillo casi 2 y no ha llegado a doji vamos a llamarle mar doji o tortillo como lo llamamos vosotros vamos a bautizarla como le damos a esto si no estoy ni en martillo porque es más bien un martillo no pues un tortillo mar mar doji mar doji suena un poco a ins hay mejor 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 tortillo no tenga un tortillo para llamar un tortillo pues qué pasa cuando tenemos un martillo y hemos tocado un soporte pues lo más fácil es que además aquí está el soporte de la ley de este punto aquí justo justito esto es zona no es punto si si lo podemos en diario también tenemos vale pues que lo más probable es que nos vayamos otra vez para arriba es igual que si tenemos un martillo invertido en una resistencia pues ya sabéis lo que hay nos vamos a tomar por salvo abajo entonces no es malo tampoco es que sea el deseado pero dentro del que podía haber sido porque podríamos haber hecho una vela importante y cerrar una vela roja completa una vela roja potente pues oye ahora este bueno acabamos de empezar la semana y bueno vamos a ver cómo terminamos de cepillarnos porque claro tener en cuenta ya es miércoles día 1 de diciembre hemos cambiado el mes vamos a ver si esto el espíritu navideño el espíritu de la navidad hace que sigamos para arriba y si no que venga el grinch y nos la joda bueno ya veremos en cuanto a ethereum meterium pues se ha comportado muy bien ha intentado ir nuevamente a por el máximo histórico de momento no ha podido ahora está ahí rechazando un poquito la zona en cuatro horas pero claro todavía queda una hora y pico al final esto me gusta hay que medirlo bien en diario no como podemos hacer la lectura en diario evidentemente si hacemos una vela martillo final roja aquí pues ya sabéis lo que hay pues que no iremos abajo nos dé otra oportunidad o no pero bueno eso eso hay que medirlo todavía no todavía no podemos saberlo vale pero se está adelantando veis que donde está que tiene un respecto a su máximo anterior y dónde está vamos a buenos en diario bitcoin vale respecto a su máximo anterior esto hay que tenerlo muy 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 en cuenta porque ethereum ya sabemos que es el primero que se nos lanza para no enrollarnos bueno que tenemos en nuestras acciones tokenizadas pues bueno apple ha llegado al tp1 bien en estos días que lleva de subidita está bastante bien lo normal es que ahora aquí nos haga otra una banderita para continuar al alza ahí tenemos el tp2 en la zona de los 186 hasta los 190 aproximadamente pues bueno todavía tendrá que tontero un poquito hacer un escaloncito bajar subir hasta que ya sabemos que son acciones que llegan más más lentas pero que van llegando van llegando poco a poco ahora todo ahora tenemos que hacer banderita porque tenemos que recuperar un poquito que de la ansiedad que hay aquí hay mucha tensión en la parte del r6 por otra parte pues bueno que más podemos ver facebook facebook que nos ha subido hoy un 1% parece que empieza una escalada en este canal que parece que está intentando generar envidia vidia por supuesto envidia para mí es un crack es un crack bueno esto es esta diferencia por una de explícitos que hubo pues bueno si sigue por aquí y sigue su camino perfectamente bien ascendente continuamente desde esta parte inferior que empezamos a seguir lo llevamos ya un 68% en envidia y más que va a seguir ahora bueno pues cuando se encuentre con la media de 100 posiblemente tengamos un retroceso pero va a depender mucho de cómo esté el resto del mundo de aquí a la media 200 te estamos hablando de un 15 16% es un una muy buena apuesta pero esperamos que yo las tengo a muy largo plazo es decir no no me complico demasiado la vida con las envidia luego paypal parece que ha tocado suelo es probable que la zona en la que está empiece a resurgir máxime pues que ya sabéis que está metiendo bastante mundo cripto está empezando a renacer como procesador de pagos a la gente le gusta pipal en general y bueno pues está adaptándose un poco a los tiempos no como otros que no hay manera de que se adapten entonces bueno me ha estado sufriendo bastante sufriendo pero también todas las noticias de que nos pueden encerrar a paypal le viene bien vale lo mismo le pasa a amazon es decir amazon ahora mismo mz aquí lo tenemos está subiendo un 0 80 por ciento está en una zona en la que bueno pues ya ya irá por otra vez a por el máximo anterior pero en todas estas noticias amazon le vienen bien por contra que tiene amazon los suministros pero su amiga amazon tiene almacenes y lleva un montón de meses guardando chicha guardando chicha y al final amazon te vende lo que ves me explico lo que te pongan en los en los escaparates y en amazon son escaparates virtuales son mensajes son alertas que te lanzan salen cosas y al final compras esa cosa siempre alguna tontería compras y eso lo que le interesa amazon así que bueno es lo que tenemos muy bien por la parte de las acciones tokenizadas que las tenemos en ftx tenéis aquí debajo el link de ftx por si queréis empezar a diversificar un poquito vuestra cartera mediante acciones tokenizadas porque además en ftx también tienes todas las criptos con todos los cruces etcétera etcétera o sea que muy bien y es un exchange alemán totalmente fiable sushi vamos a ver la parte de los dólares bueno eso sí pero que perdí esta zona estamos a ver si la vuelve a recuperar y se nos va a la zona de residencia una barbaridad de recorrido tiene que hacer ahí pero está muy 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 bien y si el mercado sigue acompañando pues estará muy 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 mejor en la parte negativa que no son muy negativos tenemos a fiar giro block sand shiva donde está aquí un poquito contra el bnb los library gates cabroncetes y que más tenemos por aquí es tormana pues bueno todas las que han subido mucho en estos días pues ahora están bajando no demasiado tampoco es nada del otro mundo o sea no nos vayamos a volver loco y en el lado positivo en el lado de la derecha con 50 kilos de peso el peso mosquita rm r con un 18 por ciento de su vida muy bien ha reventado el máximo bueno ya lo hizo ayer y hoy sigue confirmando así no no que coño lo hice ayer yo estoy tonto estoy diciendo las tonterías efectivamente no lo ha hecho y estaba ahí sufriendo muy bien muy bien porque joder la vela de ayer está fija yo no me fijé en esta vela de ayer ya ya lo vi sufriendo y dije bueno pues ya lo veré otro día y mira hay que seguir los más lopagis son tantos valores que es imposible por dios economy pues ahí rebotando también alis como me gusta ha hecho su banderita retorno a zona de soporte pan clavadito y para arriba porque la vez que cuando tenemos cosas con tan poco historial que se ha movido esta manera si yo digo esto es una zona de soporte y porque es una zona soporte por vamos a verlo en cuatro horas y en cuatro horas decimos hostia pues ahora lo podemos regular un poquito mejor porque aquí tenemos máximos unos mínimos pues nos venimos con papá por atrás coincide con algo vamos a ver onda pues sí coincide con algo fantástico y si nos venimos atrás coincide con algo así fantástico toque 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 y toque guay ya hemos hecho un soporte ya sabemos cómo hacer soportes análisis a partir de aquí línea de tendencia hacia arriba posiblemente aquí va a generar un canal es posible que tenga un retroceso para luego tener un ascenso vale a no ser que empiece a acelerarlo al y tengo un retroceso muy pequeñito hasta la zona de los 21 y luego suba más fuerte porque esto es su vez estás ya sabes bueno lo veis somos aquí es que son súper parabólicas una subida súper parabólica una trampa para osos y seguimos subiendo final llegamos al objetivo y nos metemos la castaña ya está aumentamos la casta ya no es un retroceso normal hay que esperar a que siga pero ya depende de la de cómo cada uno lo vaya viendo bien stx cr o muy bien sigue su escalada fantástico y eso que estos cuatro vamos a poner en diario perfecto después de hacer una banderita de toros intenta seguir que es lo que ese es el objetivo o los presets subiendo otro día más un 7 32% madre mía increíble inconmensurado alucinante a ver si también por encima de la media 50 y siguen subiendo si estáis coleccionando presencia una buena si no estáis coleccionando presencia pues ya lo sabéis lo tenéis aquí debajo el link y coleccionarlos es muy fácil porque os venís aquí simplemente con el link os descargáis y os portáis de alta y esas cosas y ponéis presencia como página de inicio tanto en el ordenador en el móvil en la tablet en cualquier sitio y cada vez que haces una búsqueda vale pues os van dando tokens por ejemplo yo hago una búsqueda muy cómoda de pre y digo que lo hago que lo busque en coinmarketcap directamente y hace tachan sin pasar por ningún paso más tengo presencia en coinmarketcap a 0 26 6 y subiendo a ver si vuelve a llegar otra vez a la zona de los 40 que estuvo aquí está muy bien pero bueno hay que darle hay que darle su tiempo eso es como todo también estuvo mucho más abajo y bueno también estuvo mucho más arriba cuidado cuidado nadie se engañe porque esto estuvo en 80 paves el máximo cual es el máximo es 75 81 así que está como que muy bien vale vamos a ver si voy a ser 75 81 ya ni os cuento pero lo importante de todo esto es que es muy sencillo utilizar lo ponéis como página inicio y los búsquedas que hacéis normalmente pues las encontráis si yo quiero por ejemplo una cámara de fotos y la quiero encontrar en amazon pues directamente me voy a amazon y ya está ya que me está diciendo en amazon todas las cámaras de fotos etcétera 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 vale entonces bueno tiene muchas ventajas también podéis buscar en dark dark go ya sabéis he buscado sin sin rastro y sin cosas de esas para que no te anden fastidiando pues eso es lo que tenéis solana por cierto muy bien solana está haciendo un movimiento fantástico a ver si sigue así porque pues porque para ir a por el máximo anterior lo primero que tenía que hacer era romper la línea que es la que está rompiendo hoy vale esta línea de tendencia toque 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 ayer hizo el toque y se nos quedó ahí un poco tonta pero lo importante que hizo fue es que cerró por encima de la media de 50 y por encima la media de 50 y está atacando ahí a tope así que bueno yo me esperaría ya que solana empiece un camino en figura y vuelvo a hacer otra 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 solana otra solana de las suyas porque está muy 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 bien y bueno pues el resto ya tenemos 6 es 5 matic muy bien también haciendo lo que se presume vale está rompiendo encima la línea de tendencia a para mí que la rompa tan rápido me da la sensación esa de fuerza que está teniendo que en el r6 no se o no hay marcha atrás y sigue a ver esto queda a mediodía vamos a ver cómo cierra si cierra por encima de este máximo ya nos iremos arriba vale yo sé que muchos estéis en matic estaros muy muy atentos básica tensión toquen también lo está haciendo muy bien por eso no me donáis más bajista tensión toquen más bats al canal que jodíos os lo guardéis para vosotros buitres buitres que son para creadores hostia bueno a vax que lo está haciendo muy muy bien bajo tocó la zona yo me quedé fuera no pude comprar y no y la verdad que no compré simplemente me da otra oportunidad pero enhorabuena los premios que lo habéis aguantado habéis seguido hacia arriba y ya está en el tp2 ahora debería de hacer aquí otra zona de consolidación para luego ir a por el tp3 o sea que muy 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 bien con y también está trabajando muy bien alpaca por ejemplo que ayer me preguntabas por alpaca vale pues me fíjate cómo está abrazando hoy la vela de ayer estaba está sufriendo bastante vale pero a ver si consigue esta vela que la abraza en condiciones y empieza a subir puede ser una zona de inicio puede ser lo vale los axis también lo están haciendo bastante bien y grt bueno tengo varias varias cosas que llamáis pedido pedirme lanzar lo había pedido grt pero prefiero analizar la tarde con más con más análisis ya la ya lo tenemos aquí más o menos media analizada de momento si te corre un poquito de prisa pues aquí tenemos esta zona de soporte vale que tenemos desde aquí todos estos toques que si la echamos para atrás veremos que ahí tenemos un máximo y bueno tendremos seguramente alguna zona más importante pero nos interesa la zona más inmediata entonces es posible que esté venga aquí a apoyar pero 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 que ha pasado primero hemos tocado varias veces el soporte lo hemos estado machacando intentando fastidiarle no hemos podido hemos subido banderita después de la banderita hemos perdido medio 50 primer objetivo ganarla si cerramos por encima de la media se va a ir a por el máximo está por este máximo luego ya veremos a ver la lucha para el siguiente vale esos son los primeros objetivos pero bueno esta tarde la volvemos a ver a ver cómo ha evolucionado esa esa vela y que la parte contra el bitcoin ha sido una forma muy muy rápida para terminar tenemos en la parte positiva porque es una parte veis como están ya empezando a seguir disparos unos disparos impresionantes que están haciendo 60 por ciento rex 60 por ciento ctk hay en un 14 por ciento sis alis comportándose igual los library cage ahí va tomada a un 10 por ciento contra el bitcoin qué bueno solanas 7% línea de tendencia que teníamos toque 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 a la cuarta rotura primer objetivo justo ahí lo tenemos vale lo está cumpliendo el siguiente objetivo pues el siguiente objetivo es de dónde está ahí arriba vale y a partir de ahí tachán y es el que tiene que comprarse a decir esta subida toda esta subida su objetivo de toda esta subida con sus recortes es ir a por este máximo anterior vale pero de momento tenemos partes parte para la parte 1 aquí parte 2 aquí parte 3 final jaja así que bueno esta parte le puede ser un poquito complicada porque ha sido resistencia y le ha mando para abajo vale entonces vamos a marcar la para que no se nos vaya un poquito la pinza y decir bueno tal no no está ahí es una realidad y antes de ir a por el pikachu pues primero hay que pasar esa zona algo eran también fijaros cómo está comportando de maravilla contra el bitcoin me gusta yo estoy un poquito adentro un poquito el que bueno el mar que más lo que menos ya lo sabe entonces bueno a ver si termina de hacer esos ese pase por objetivo está en la zona ahora un poquito complicadilla por estos máximos vale pero bueno siguiente objetivo lo tenemos aquí en 41 15 que es un pellizco bastante bastante interesante es un 21% y luego tenemos ahí otra paradinha en un 32% y luego ya lo que fuera la mecha y eso es cierre de aquí 45 para llegar a un 50 50 y tantos en esta zona yo no sé si llegará ahí yo desde luego no voy a llegar ahí yo me quedaré seguramente en la zona de los 44 58 y más contento que unas pascuas el último bitcoin el último salto si el último euro que lo gane otro así que bueno vamos a despedirnos con bitcoin vamos a ver qué narices está haciendo el loco el loco bitcoin vamos a verlo en este o podemos verlo en este anda anda mira de este este mira recordar que dibujamos este triángulo tal pero bueno esto al final se ha quedado aquí que por cierto alguien lo dibujó ayer en el no sé si en el vivo en el de alumnos o algo me lo mandó a este por correo si me mandaste por correo para preguntarme si era factible efectivamente estábamos estaba muy bien dibujado vamos a dejarlo así entonces que tenemos aquí tenemos una zona de soporte tenemos una cuña y una zona de soporte que nos puede indicar una zona de ruptura puede venir a tocar otra vez y luego real romper esa es como decía fue expósito si no me equivoco esto es como una zona de muelle y tenemos la media de 100 si hay una serie de confluencias en la zona que va a hacer que rompan y no vayamos para arriba con mucha fuerza si no nos hacen la locura y a 12 13 los yanquis los mercados y ya sabéis vale todo esto ahora de repente saldrán los chinos otra vez que si la inmobiliaria no puede pagar esto es un manejo continuo pero sobre todo en la falta el recorte de los estímulos anticipado a lo que habían dicho anteriormente que bueno era algo que yo creo que la mayoría de los que pululan un poquito en el mercado ya sabían vale pues bueno vamos a ver cómo vamos a ver cómo termina todo esto terminará con una subida de los tipos de interés al final del primer trimestre o al principio del segundo trimestre del año que viene así que subida de dinerito burbuja que explota más nos vale tener dinerito guardado vale yo os invito a todos a que ahorre ahorréis 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 porque vendrán oportunidades muy buenas tanto en bolsa para acciones tokenizadas tal como en el mercado cripto cuando llegue el quinto invierno no os podéis imaginar todavía yo sé los nuevos los que lleváis desde este año no os podéis imaginar porque aunque habéis visto bajadas no os podéis imaginar lo que puede llegar a bajar ya os lo digo yo porque una cosa verlo en la gráfica y otra cosa es sufrirlo en la sangre así que bueno chicos y chicas nos vamos a tratar de poner las peticiones que queráis y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y y y